Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Ahora vamos a continuar con más música. Ya han pasado 50 números. Falta un poco más. Así que invitadísimos están a quedarse. Ahora vamos a escuchar a ellos. Pertenecen a Fuentes. Le pedimos un fuerte aplauso para los arrieros de Fuentes. ¡Vamos! ¡Vamos! Canto una serenata que orilla del río se escucha mi voz. Por mollo de gracia. Poblaron la casa. Poblaron la casa. Poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el verde. La primera cinta en la plaza. La primera cinta en la plaza color. Con aquella luna que vino del baile. Escalón de seda dejó en su balcón. Con aquella luna que vino del baile. Escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de albergue y esconde su caja. Se guarda polvo de vino doctor. Si una noche alegre y con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre y con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Se prende y se apaga la luz de un balcón. La primera cinta en la plaza color. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de albergue y esconde su caja. Se guarda polvo de vino doctor. Si una noche alegre y con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre y con mi serenata. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy rapidito voy a presentar el grupo. Somos de acá cerquita nomás de Fuentes. Un saludo a los amigos de Carcariñá que tengo acá y clientes. Presento en percusión a mi hijo Juan Cruz Heredia. Le gusta mucho que lo aplaudan. En primera voz la niña del grupo Marina Blanco. No, venir con la hinchada eso no vale. En primera guitarra el maestro Héctor Prozman. Por favor, un aplauso. Segunda voz el chico lindo, ex chico lindo porque ahora ya está casado, ya perdió. Sebastián Coronati. Bueno, ¿y quién les habla? Néstor Heredia de Fuentes. Somos los arrieros. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una chacarerita con palmas. Todos la conocen, la cantamos todos juntos. La chacarera del triste. Ahí va. Para que quiero vivir con el corazón desecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaño, con engaño, bien te lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Por qué jugaste conmigo me naciste y no la cama. Yo del mundo olvidé, los engaños y amarguras, pero lo que vos quisiste, brinda mi alma perdura. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorar Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay consuelo, ya lo sé, ¿para qué voy a buscar? Tan desechas tengo el alma que no te hice ni alobrarlo Cuando me pasaré, muy triste te achacaré Puedo hacer que vos te acuerdes del momento Seguí guitarra, seguí, venda por lo que me hiciste Trajeando toda la noche la chacarera del triste Gracias Bueno, nos vamos Muchísimas gracias, ojalá la cultura y la gente de Santas B Siga haciendo esto que es tan, tan, tan lindo Nos vamos con igualito que vos, papá, una zambita Otra vez, maestro Soy camino y un destino es ser cantor Vengo al cielo, todo al cielo igual que vos Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos Me gusta amar, me gusta andar, todo igualito que vos Y si tengo una guitarra y un camino para andar Vengo al amor con el tiempo, donde me enseñaste a amar Vengo al amor con el tiempo, donde me enseñaste a amar Sos la vida, todo depende de vos Sos trabajo, sos mi pueblo, soy tu voz Quiero crecer, quiero soñar, todo igualito que vos Quiero crecer, quiero soñar, todo igualito que vos Quiero crecer, quiero soñar, todo igualito que vos Llego al patio de los cielos con la voz Sol y luna, pedacito del amor Quiero crecer, quiero crecer, quiero soñar, todo igualito que vos Y si tengo una guitarra y un camino para andar Los aplausos, los aplausos para los arrieros de Fuente Gracias muchachos, el buen folclore Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer, que se puede crear Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se nada La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano, vamos hermano Abrazame, es tiempo de dar Querer, creer, crear 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 Nuestra casa, lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está, es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va. Es quien el somos, lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar, es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad. Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pano, es la existencia, lo que conseguimos y lo que se nos dará. Querer, creer, crear. 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 Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.